Gracias, muy buenos días, Francis Espinal, buenos días, Honduras, y precisamente nos ubicamos desde el Comité de Emergencia Municipal, porque durante este fin de semana lluvioso han atendido emergencias, pero que sea el subgerente de esta institución que nos dé el recuento de las emergencias atendidas. Es correcto, Marlon. Gracias, Marlon. Gracias hoy mismo. Gracias ahí en estudio. Poderles informar a esta ciudad, a este municipio, que las últimas incidencias nos han reportado un promedio de caídas de árboles en el sector de Suyapa, Víctor F. Ardón, La Joya, La Pradera. También ha habido caídas de muro en Las Crucitas, unas caídas de roca en la Monseñor Fiaio, deslizamiento en la aldea Suyapa. Hemos tenido también un socavón en la Flor 1 y poderle decir a la población que seguimos en constante sistema de alerta y monitoreo en lo que son quebradas, ríos y todos los afluentes que cruzan nuestra ciudad. ¿Cuántas contabilizan durante ese fin de semana? Aproximadamente hemos atendido entre 23 a 30 acciones de diferentes situaciones que nos han presentado. Recordemos que con esto de la presencia del invierno es un embate natural y nos puede proporcionar cualquier situación en cualquier momento. Hay colonias intervenidas con obras de mitigación, si nos dé información cuáles colonias son. Es correcto, es correcto. Recordemos que en el sector de la Betania tenemos un albergue modelo, pero también se están haciendo obras de mitigación en el barrio Morazán, en la colonia Japón, Miramesí, Vía Nueva, Alto de San Francisco y el sector 5 de Vía Nueva también. Para finalizar, decirle a la población capitalina sobre la línea 100 ante cualquier emergencia. Gracias, gracias hoy mismo por esta oportunidad que nos da de llegar a la población. Decirles a ellos que estemos pendientes, verdad, máxima los barrios y colonias en la zona baja de las riberas de Quebradas y Ríos. Tenemos la línea 100. Cualquier emergencia que se les presente, ahí se nos genera un ticket y esto nos da la oportunidad para poder asistir a la familia, verdad, que se encuentren en emergencia en cualquier momento y en cualquier hora. Bueno, muchas gracias al subgerente del CODEN, Carlos Bonilla, por esa información. donde se contabilizan entre 23 a 30 incidencias atendidas durante este fin de semana debido a las constantes lluvias y a la población hondureña mantenerse muy pendientes y recordarles la línea 100 en la capital de la República por cualquier emergencia. Francis, yo retorno con usted a los estudios de Noticieros hoy mismo.